hola mi gente bonita hermosa aquí estamos en una nueva mañanita cosechando miren es más amarillo para forraje para animales aquí andamos cosechando trabajando aquí andamos con Luisito este Luisito es muy buen trabajador Luisillo miren ahí está el montón acá hay más aquí andamos cosechando me voy a seguir al Luisito porque es un muchacho muy trabajador y está descapacitado quiero que sepan está descapacitado y es muy bueno para trabajar así como está ya Luisito que eres bueno para trabajar ¿de dónde viene Luisito? ahí está la casa de mi carnal aquí andamos con Luisito aquí ganamos el billete aquí en Guerrero cerro blanco blanco cerro blanco ¿Agarra internet? No, no agarra ¿Pero van? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué lugar se vienen? Del Estado de México Muy buenos piones A ver Luisito Anda Luisito Va a ser famoso Luisito Va a ser famoso Luisito Cuánta mala vieja Miren, mira Se pega bien feo en los pantalones Miren, esta es la que andamos cosechando en la mazorca el maíz para molerlo y hacer los forrajes para los animales Hola mi gente Aquí tengo una cañofístola Qué bonita está Esta es una cañofístola Cuántas flores Ya está tirando Miren qué chulas flores Ahí está, la voy a acercar un poquito más para que miren Están más certitas Qué bonita se mira Ahorita es el tiempo de ellas de florear Ya están cayendo Se están cayendo Las flores de mi cañofístola Muy bonita cuando florea Miren Miren Hasta les voy a enseñar mi comida preferida Y ya están bien buenos Miren Los guafis Ahí están los guafis Allá va la flaca Miren Aquí están los guafis Aquí están los guafis Ya están bien buenos Ahí hay más Allá arriba hay más Aquí hay más Miren Ya están bien llenos Miren la cañofista Miren 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 La cañofista Ahí está el pino ya, esperando los regalos. Miren mi camelina, ten como está. Llena de flores. Más que el sol no me deja grabar. Más que el sol no me deja grabar. Más que el sol no me deja grabar. El ratito de mano de espion. ¿Eh? El ratito de mano de espion. Sí, vamos a ponerlo acá en el pez. Vamos a ver a doña Rala cómo se peina. Con las manos mismo que come. Más que el sol no te lo pones. 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 El pez. ¿Pine ese pez? Amigo... ¿Vocé? ¿Para qué quieres tener peinado? Así, con las manos se peinó. Miren qué bonita está la camelina. Floriana. Ahí están los dos pinos. Aquí están comiendo las gallinas más. Miren. ¿Dónde estamos? No las dejó comerte, amigo. Aquí está el maicito. Con mucho esfuerzo lo levanta uno. Con mucho esfuerzo lo levanta uno. Miren. Sí, ahorita andan de alivio las... Las gallinitas se enfermaron. Se murieron varias. Anda el mal ahorita y nomás caen de los palos. Pero hemos logrado hartas vacunándolas, pues, vacunándolas. Les voy a mostrar la medicina. Muy buena medicina. Aquí está. Muy buena medicina. Dos centímetros a cada gallina. Dice. Y sí, se curaron hartas. Que esperábamos que se iban a morir. Pero no. Las vacunaron. Y se lograron. Harta se lograron. Tierra se rompió. Aquí mi tía y mi mamá están sacando el camote. Ya llegó el tiempo. Su tiempo. y ahora lo estamos sacando aquí este se me había rompido pero lo voy a buscar hay que sacar esta con leche a quien le gustan, a quien no le gustan los camotes quien sabe tío el gorro también se rompió nomás los vamos a lavar y bueno aquí ya acabamos de sacar todo de una mata de una mata salió la cubeta llena vamos allá los echamos a la pila y pues aquí lo andamos lavando ay tiene que partir porque están muy largos lavar la cubeta para que no te pierdas a esa ay que bueno esto es bocando ha pasado tanto no se que tanto reina le gusta yo creo puedo que tengas siembro por allá hace un año siembro por allá y ahora ya que acabamos de lavarlo nos vamos a poner a coser ya que mi tía ya los está poniendo coser va a quedar más agua casi se llenó la cubeta sin agua sin agua y holanda y ya que nos va a quedar más